En el próximo Censo Nacional 2017, nos preguntarán cuántos y cómo somos, dónde estamos y cómo vivimos. Pero este es un censo diferente. Diferente porque por primera vez, por primera vez en la historia del Perú, nos preguntarán sobre nuestra identidad étnica. Una pregunta importante que le permitirá al Estado recoger información para mejorar sus acciones y proyectos dirigidos a la población indígena y afroperuana. Soy quechua. Ayman. Shipiba. Negro. Samba. Cucama Cucamiria. Soy uro. Soy shibilo. Quechua. Xavi. Afroperuana. Mi identidad cuenta. En este Censo 2017, yo me identifico con orgullo. ¿Y tú?